Música Ha ha, he he Obuluma kandina mbaka jebo podo yibo Música Wonyo abuna mwelebe debe kwa leao Obulodiri negalo bodo yibo jilego wenota Mano uluma zishukukosele Wewa parambua abuna batu rupune potu Naraba tafibu lego wenota Ufoturelala wego bodo yibo Manakita Afuzi ala Afuzi kweni bagaji wekugwana Mwande mo bodo yibo delisio Ha 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 Obodo yibo delisio Nuna Imalo delisio Obodo yibo delisio Imalo delisio Ipe wokem le matego Imalo delisio Obodo yibo di pafem fem fem Imalo delisio Mwande mo bodo yibo delisio Ipe wokem le matego Imalo delisio Ipe wokem le matego Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ese ua se oso volviar, ya da este money, ese ua na soca, no que en soca ni no postete, este money Bobo no iba delicio, iba delicio, iba delicio, iba delicio, iba delicio Bobo no iba delicio, iba delicio, iba delicio, iba delicio, iba delicio, iba delicio Bobo no iba delicio, iba delicio, iba delicio, iba delicio, iba delicio, iba delicio Bobo no iba delicio, iba delicio, iba delicio, iba delicio, iba delicio, iba delicio Bobo no iba delicio, iba delicio, iba delicio, iba delicio, iba delicio, iba delicio ¡Suscríbete al canal!